acerca del tema de la durabilidad de cuánto debe durar un juego yo siento de que hacer un juego extenso en este caso más de 100 horas no siempre es beneficioso eso puede traer muchas cosas negativas como que el juego se sienta repetitivo como que te están alargando la historia y la verdad que no tiene suficiente contenido como para cumplir esa cantidad de tiempo esa cantidad de horas en gameplay innovador entonces depende de muchas cosas es un tema que creo que hay demasiados factores porque tú puedes encontrando un juego maravilloso que dura dos horas como journey dura dos horas te lo pasaste es un juego que se te ha quedado en la mente por siempre como hay otros juegos que duran 50 horas tipo god of war y cuando fue a ragnarok ojo y es excelente también hay otros que duran más de 100 horas como persona 5 persona 5 me pareció maravilloso y medio me demoró 150 horas para hacer ese juego entonces creo que la variedad de la cantidad de horas varía mucho dependiendo de qué tipo de juego es que está buscando el desarrollador y demás si me preguntas a mí a mí me parece que el sweet spot donde está como el lo óptimo no lo óptimo porque de nuevo puede variar por muchas cosas pero para mí un juego que dure 20 horas pero 20 horas con contenido en serio a mí me parece que es un punto perfecto pero de nuevo hay casos y casos hay unos que duran mucho hay otros o sea pedirle a los desarrolladores de que a como me estás vendiendo el juego en 70 60 dólares obligatoriamente el juego tiene que durar sí o si 100 horas mínimo creo que puede salir el tiro por la culata porque van a terminar haciendo un juego hay mencionaron hogwarts legacy por ejemplo que es un es un caso muy reciente hogwarts legacy empieza muy bien pero después de ahí tú comienzas a sentirlo un poco repetitivo empieza a sentir de que ya está arte de matar arañas está arte de pelear con otros magos y comienza a sentirse como que el chicle lo están alargando pero no hay suficiente contenido como para mantenerme enganchado a todas estas horas y eso que hogwarts legacy es un juego que te durará cuánto 50 60 horas entonces yo creo que ese tema de la durabilidad es imposible como definir como gay mínimo tiene que durar tanto yo 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 la verdad no lo no 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 pensaría de esa forma más más y más